Quiero enseñarte quien yo soy Tú querías que seas mi luna y perderme en tu mente Pensando en estar aquí, pensando en estar con ti Y mi corazón decía Estuve aquí, no estuve allí, pensando en estar con ti Y el tiempo me dijo hasta aquí, ya todo terminó Porque no estuve aquí, no estuve allí Porque no estuve aquí, no estuve allí No estuve aquí, me tocó perder mi oportunidad Yo no la aproveché, ay, 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 me duele tanto Ay, 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 ¿y ahora qué hago? No estuve aquí, me tocó perder mi oportunidad Yo no la aproveché, ay, 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 me duele tanto Ay, 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 ¿y ahora qué hago? No estuve aquí, no estuve aquí Ay, 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 me duele tanto, ay, 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 llora, ¿qué hago sin tu amor? Te puedo anhelar, te puedo soñar, porque en mi mente siempre tú estás presente aquí Una luz se enciende y es por ti Tú puedes vivir sin mi estar, porque en tu mente no existe un yo aquí Una luz se apaga y es por ti Y yo quería conocerte, y yo quería hallar tu mente Yo quería que seas mi luna y perderme en tu mente Pensando en estar aquí, pensando en estar con ti Y mi corazón decía, no estuve aquí, no estuve allí No estuve aquí, me tocó perder Mi oportunidad, yo no la aproveché Ay, 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 me duele tanto Ay, 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 llora, ¿qué hago? No estuve aquí, me tocó perder Mi oportunidad, yo no la aproveché Ay, 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 me duele tanto Ay, 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 llora, ¿qué hago? Por tu amor Por tu amor Ay, 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 me duele tanto Ay, 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 llora, ¿qué hago? No estuve aquí No estuve aquí Ay, 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 me duele tanto Ay, 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 llora, ¿qué hago? No estuve aquí Ay, 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 ay